hola qué tal estamos en canal hidalgo primero de noviembre de 2022 y este vídeo es para mundo friki méxico les voy a explicar el arco aquí es tradicional se hace con flor naturales en pazuchil se va amarrando y esas moradas se llaman manos de león aquí se acostumbra a hacer panes para colgar en la ofrenda esas son unas palomitas y toda la flor es natural también hacen muñequitas para colgar en el arco y pues se pone la ofrenda ayer se pusieron dulces porque fue día de los angelitos fruta chocolate y pan esta es la flor de mano de león y esta es la sepazo chile se pone la ofrenda con lo que le gustaba a los difuntos son tradicionales aquí que hoy se hagan tamales de mole el día primero para todos los santos todos los difuntos y esto los hizo mi mamá y Gracias por ver el video.